Hola, buenas tardes a todos nuestros oyentes en esta primera edición de Mundo Hacker. Mi nombre es Antonio y voy a ser encargado de llevarlos a lo largo de un programa donde lo hemos que dedicar a que la gente pueda descubrir todo aquello que siempre quiso saber y no pudo saber sobre el mundo de internet, el robo de identidades, el mundo underground, ataques en internet, lectores de ataque, en definitiva, el mundo hacker y el mundo del hackativismo. Bueno, conmigo tengo a mis compañeros que me acompañan en el programa y que ellos van a guiar también determinados apartados de él. Entre ellos está JP, Jean Paul, más conocido como Crom. Y a mi otro lado tengo a mi compañero, Janko Kodev, que como veréis no resulta ser del país. Y bueno, espero que en este primer programa nos estén escuchando más de las dos personas que nos han dicho que nos están escuchando, un compañero de Chile y otro de Leganés. Con lo cual animo a que por lo menos no desconectéis este rato que vais a pasar con nosotros. Estoy seguro que no vais a arrepentir. El tema que hoy vamos a dedicar y que nos gusta es el llamado robo de identidades en internet. Hoy en día internet es una puerta abierta a conductas criminales y el robo de internet se ha vuelto muy común en nuestros tiempos y en nuestros días. Todo lo que sea cuando te roban las tarjetas de crédito, tus passwords y por supuesto hacen mal uso intencionado de ellos. Crom ha preparado una presentación que es la que vamos a seguir poco a poco para argumentar, porque el programa tiene un carácter divulgativo de participación y de discutir entre nosotros, porque siempre estamos discutiendo. Cada uno tiene su punto de vista y cada uno entiende que es un hacker, un hacker malicioso o un intruso malicioso. Y me gustaría comenzar con este tema que sí tiene una amplia difusión en nuestros días. El fraude de identidad, el robo de identidad en internet. Para ello lanzo la primera pregunta argumental, es decir, Jean-Paul, ¿por qué se roban identidades en internet? ¿Por qué la gente roba datos? Bueno, yo estoy seguro que antes había este concepto del... Bueno, yo sé desde el punto de vista de que el hacker hoy día ha cambiado, o el concepto de hacker ha cambiado. Porque antiguamente siempre ha existido el concepto del hacker como un ideal, o el paladín de internet, este personaje que representaba grandes ideales anárquicos, casi. Pero la razón número uno para Robert, bueno, como todo, robar dinero y de una manera en realidad bastante o no tan compleja. Estamos hablando que antes, las técnicas de hacking, o el hacker de por sí, los conocimientos o las herramientas en esa época era, con unas herramientas muy limitadas, lograban progresas inimaginables. Pero estamos hablando que al día por hoy, la complejidad en sí nos lleva a tener que aprender o tener una capacidad de aprender, aprendizaje increíble. Pero hoy en día, existen muchas herramientas pre-hechas que nos dan estos hackers, que la habilidad o el nuevo concepto de hacker es que ellos crean programas para que ciudadanos, en común y normal, estudiantes, chavales, comunes, sin conocimiento de programación, ellos puedan hacer lo que el hacker hace. Robar dinero. Es, bueno... Identidades. Y en este caso, la identidad o el activo es, el activo en realidad es la identidad de las personas. Pero a mí me gustaría, porque yo sé que tú has preparado una presentación, que se la vamos a hacer llegar a los oyentes, a todos aquellos que la quieran, porque tienen fotografías con IRCs, canales donde se venden tarjetas de crédito, etc. ¿Cuál es la carga emocional para cuando las personas sufrimos un ataque de este tipo? Que espero no sufrirlo nunca. Bueno, yo, que tanto he hablado de la seguridad, y en realidad, yo soy ya un nivel de paranoia, de los que me conocen, bastante increíble. Pues, una vez que, una vez que solté la guardia, me declararon la tarjeta hasta a mí. Entonces, esto demuestra que en realidad no hay ninguno que esté seguro ante este crimen. El robo de identidad, bueno, es una amenaza que, por lo general, se va... Bueno, en realidad se dirige a las personas, no a la empresa en sí, sino que la víctima siempre va a ser las personas normales, que todo el día está fascinado con esta nueva moda de comprar online. Porque estamos en un mundo digital, estamos en un mundo donde ya no compramos con dinero, estamos comprando con tarjeta de crédito, ya no mandamos correos por la posta, lo mandamos por e-mails. Y toda nuestra vida está representada en unos y ceros. Hacer el robo, entonces, es cosa de simplemente pillar esta información que está pasando por los cables. En fin, cuando estamos hablando del robo de identidad, también estamos, tenemos que reconocer, ya no decir solamente la palabra hacker, porque en realidad esa palabra, en realidad es una palabra, un concepto bastante grande, porque en realidad cubre bastantes personas. Bueno, sino que hablamos de dos entes específicos, o tres en realidad, está el Fisher y el Carder, que son las dos personas que más, o los dos tipos de hackers, en este caso, que más llevan a cabo este tipo de crimen y que son ayudados, a su vez, por los expanders. Vale, pero ahí te quiero hacer una aclaración, o sea, yo soy totalmente contrapuesto, hacker, es que hemos prostituido el término. Los hackers son buenos. Hablemos de hackers maliciosos. Bueno. Es que yo sé que siempre, últimamente, nos clasificas tú que los hackers son malos, y no lo son. Son cibercriminales, son hackers maliciosos, incluso son maliciosos. De hecho, es... No, pero por eso hacemos una distinción, no son hackers, estamos diciendo que la distinción son Fisher, son Carders, igual que antes decimos una distinción entre hackers y crackers. Pero acá yo también, dame, yo también abogo por defender el término de hacker y el hacktivismo. Entonces, bueno, empezando por ahí, tenemos tres roles a cubrir, el Fisher, el Carder y el Spammer. Vale, porque esos son los roles, es decir, en un ataque de phishing contra una entidad financiera, una entidad tributaria, como sucedió en Hacienda hace poco, la comunidad se agrupa en diferentes roles, y cada uno de ellos trabaja de una manera. Claro, cada uno tiene su especialidad, y dale, la informática nos da ese poder de trabajar en equipo. Son de para que los oyentes sepan, para los que no sepan que es phishing, este es el primer ataque que estoy seguro que ustedes, varios ya han recibido en sus correos, en el inbox, ¿no? Es como estas pajiguitas web. De Diagra, de Diagra, piensan que, de Diagra también pueden pensar que tenga algún problema, porque no. Bueno, es que está el spam normal, está el spam normal, el spam normal donde te venden Diagra, están haciendo esto de telemarketing, ¿no? Ya. Telemarketing, por ponerle una palabra más bonita, pero también he estado hablando que phishing, en realidad, el ataque, ya no hablando de términos técnicos, ni de, estamos hablando de código, ni de expo, y te estaba hablando de una vulnerabilidad que es hacia la ignorancia a la persona. La buena fe de las personas. La buena fe a la persona, o lo que yo, a mí me gusta referir mucho, es nuestra confianza ciega a los logos, a los dignos. Claro, o sea, yo veo el logo de Citibank, y Citibank en sí es un logo que debiera inspirar confianza, inspirar seguridad, y cuando yo veo el logo, y de cualquier empresa, no solamente de Citibank, que es que muchas veces, aunque no lo pensemos, de una manera innata, o de una manera inconsciente, se nos viene este concepto, ¡ah, no, sí! Asocias transparencia a esa imagen corporativa. Claro, por ejemplo, yo pienso en McDonald's, inmediatamente todos pensamos en el payaso. Pues, en el payaso, efectivamente. No, pero ya acotando un poquitín, para ir centrando un poquitín en el tema, estamos viendo que un ataque de phishing, que sí, que es algo muy trivial, y que todos lo habéis recibido. Pero hoy sí queremos ir más allá, es decir, ¿dónde, cuándo se roban los datos? ¿Dónde van? Lo vamos a ir descubriendo a lo largo del programa, de estos minutos que nos quedan, porque todos hemos visto el típico mail, que hoy en día nos lleva a unas páginas redirigidas, que están perfectamente clonadas, con herramientas que todos conocemos, o que vosotros vais a conocer como Teleport.wget, anotad. Y que nos llevan al sitio perfectamente clonados de la entidad, financiera, de compras, etc. Pero nunca hemos visto dónde terminan de verdad nuestros datos, quiénes da dinero por ellos, dónde se subastan, ese mercado 24 horas al día, donde nuestras identidades son como los valores del mercado. Sí, claro. Bueno, entonces, solamente por saber que existe el primer paso y un segundo paso. Bueno, empezamos por los phishers. Los phishers, de la palabra en inglés, de pescar, o pescadores, se dedican justamente a eso, ¿no? Nosotros roban la información sensible, que es nuestra identidad, y lo hacen montando una página totalmente ficticia. Como tú decías, un clon de la página de verdad. Entonces, claro, existen estas herramientas, como por ejemplo Teleport para Windows, o wget para Linux, que pueden descargar estas páginas, usualmente que están solamente en HTML, y con un poco de conocimiento en PHP o ASP, para los que sepan un poco de scripting, se puede montar la página de una manera muy sencilla. No tengo que montar un servidor Apache, o un servidor InterInformation Server, porque existen programas como el SAMP, el proyecto de apachefriends.org, que dale, con un doble clic y ya tengo un servidor web. No tengo que tener una IP fija, porque en realidad hoy en día, con cualquiera de serie de ancho de banda, pues me suscribo a servicios como noip.com, o dindns.org, y automáticamente me dan un dominio, que me redirigen a mi IP. O pagas un euro más al mes, como en ONO, y te dan una IP fija. Ah, pues mira, ahí es un buen dato, ahí es un buen dato. Bueno, en todo caso, esta facilidad, entonces, es la que en realidad mucha gente, hay que mistificar este mito, que el tipo de criminal que estamos viendo, en realidad no es un agente, o usualmente no es un agente tampoco de Al-Qaeda, tampoco estamos hablando de un expresidario, ni tampoco del legendario Kevin Mitnick, pero estamos hablando de personas normales, estudiantes, en la mayoría, estudiantes que tengan algún grado de conocimiento técnico, electrónicos, informáticos, que usualmente, dale, que nunca terminan la carrera, tal vez, porque se dedican a simplemente, a estafar gente. O abrir un candado electrónico, la pasión de, ¿cuánto daríamos por poder acceder a los datos de la gente? ¿Qué sensación se siente? Es poder. Ya sé que esas cosas no te gustan mucho, pero bueno, es la realidad, y es parte del juego del intrusismo en internet, la sensación que se siente cuando se está dentro, cuando se acceden a los sistemas. Sí, claro, porque muchos de los chavales se llevan como este misticismo, del ser un fisher, o ser un hacker, para ellos ser, poco menos ser un Jedi. Jedi, aunque prefiero ser un caballero Sith. Yanko, yo sé que en esta parte está participando poco, porque la presentación la ha hecho el compañero Yampol, y ¿por qué gente en el este? Porque directamente, la parte que vamos a visitar, son canales, ¿verdad, Yampol, de personas del este? Sí, usualmente es de la Europa del este, en la gran mayoría, no solamente del país de mi compañero acá, estoy seguro que la realidad, tendrán su propia realidad, pero usualmente también como los checos, los rusos, en la gran mayoría. La pregunta va entonces, ¿por qué gente en los países del este, tú piensas que se sienten atraídos, a hacer una manera fácil de dinero? En este caso, hablando de los fishers, que son los únicos, los que se encargan de recoger, los datos que después serán vendidos, a otros personajes, o a otros entes, como Yampol comentará, que son los carters, o los cashers. Pues, la respuesta es muy fácil, es que, como la gente por ahí, no tiene mucho dinero, ven un mundo, que para ellos, tienen una cantidad de dinero, inmensa, incomparable, en decir, por ejemplo, hay un, un sueldo diario, es como aquí trabajar, dos o tres horas, entonces dicen, pues, vamos a robar a los ricos, para, tener nosotros. Espero que no sea tu caso, no nosotros. Yo sé que no es tu caso. No, no, y por este motivo, mucha gente ahí, como tienen mucho conocimiento, y también, tienen lo suficiente tiempo, para probar todo lo que se necesita probar, para ser un hacker, pues, se dirigen, hacia robar identidades, o cualquier cosa, y poder venderlo después a otro. El problema más grande ahí, es que, en realidad, ahí los leyes, están, por lo menos, en mi país, que es vulgar, ya mucho más fuertes, de que aquí. Es decir, que si ahí, te pillan, que eres un hacker, pues, de verdad, ya, tu vida va a pasar muy triste. Sí. Es decir, incluso hay policías, que, en caso que te encuentran, la empresa, que tiene un Windows, que es ilegal, se te lleva en el ordenador, lo dejan ahí al juez, como un justificante, del delito que ha sido cometido, y este ordenador, normalmente, ya no vuelve, a la empresa. Además, te quitan el ordenador. Te multan, y te quitan el ordenador. ¡Qué bestias! ¡Qué bestias! Ya, pero así actúa la ley. Lo que sí, ahora, para introducir un poquitín más, habéis observado muchos de los ataques, por ejemplo, en España van destinados al corte inglés, la Caixa, Caja Madrid, es uno de los favoritos, el BBVA, es uno de los que tenemos aquí, en la pantalla, ahora mismo, y trae nuestra compañera, que se encarga de grabarnos, y de observarnos, ¿sabes? Está fascinada, viendo las presentaciones. No, quiero comentar. Después tenemos, según Forbes, que sí tiene internet especializado en la red, y en el seguimiento del comportamiento de ésta, aparecen determinados estudios ya estadísticos, y sobre todo, focalizados en este caso, estamos hablando de phishing, sobre entidades existentes, corporaciones en Estados Unidos, que sufren ataques, por ejemplo, en el caso de Citibank, en un solo mes registraron 682 ataques únicos contra la entidad. Un día os comentaremos nuestra experiencia con los spammers, porque siempre decimos, ¿y quién puede caer en ese mail? En ese mail que incluso dice, ¡Punchea aquí, por favor! ¿No? Pues ciertamente, la realidad, es que basándose, en el abuso de nuestra inocencia, o como decía Jean Paul, de creernos en los lobos, mucha gente que hay en este tipo de ataques, pensados con un poquito de raciocinio, pues ninguno de nosotros, haríamos doble clic sobre uno de estos mails. No, porque nosotros también somos informados, esto ataca la ignorancia de las personas. Pero bueno, ya comentando, como empieza el ataque con los phishings, y como bien decías tú, tenemos empresas muy grandes, dale, Citibank, era la víctima número uno en esto. Entonces, en las empresas, tanto en las personas, se pierde cierto prestigio. Ahora en este momento, estamos viendo, este caso, en esta presentación, que yo le había mostrado, en un inicio, al Ministerio de Justicia, para mostrarles, este problema de phishing, es una carta, que está hecho, bueno, está en email, o sea, está para, llega en el email, y nos muestra, como este, un pequeño html, con el logo de BBVA.net. Y esta está bien currada, porque esta no tiene falta de autografía. Y en realidad, acá, fíjense, y esto, en realidad, para darle un poco más de prestigio, a los spammers, los spammers, tampoco solamente se dedican a lanzar, miles de millones de correos, que ya en sí, es algo, que no todos pueden hacer. Se llama capacidad de fuego. Claro, su capacidad de fuego, ya no es algo, que todos puedan tener. Pero en realidad, también, este truco, de poder insertar una imagen, en el correo, no es fácil. No piensen que cualquiera puede armarse un correo html, e ingresar a la imagen, porque ahí hay filtros, y hay programas que, no lo van a mostrar. En este tipo de técnicas, lo que se hace, en realidad, es ingresar la imagen, con el encodeado, usualmente, en hexadecimal, y lo encodean como MimeType. Entonces, al llegar al encodeado con MimeType, en un código no legible, por los filtros, pues entonces, el programa, lo sigue leyendo, y lo ejecuta como imagen, y nos muestra la imagen. Y, así, de esta manera, vence el filtro. Entonces, es el primer paso, a engañar a las personas. Mostrarles un logo, como en este caso, o en esta otra foto, de ebay, que esta también es muy común, porque mucha gente, como que compra, y de nuevo, confía ciegamente, en estos procedimientos, como tenemos esta fe ciega, en el ordenador, donde nosotros, instalamos un programa, y le damos a aceptar, aceptar, si quiere instalar un video, en su ordenador, si aceptar, 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 siempre, la mascarilla, siguiente, siguiente, y, bueno, acá, por ejemplo, en esta misma imagen, simplemente, al ver, a la persona normal, como que, se deja engañar, y al hacer clic en el enlace, entonces, nos lleva a un formulario, que empieza a recoger, sus datos de tarjeta de crédito, la fecha de vencimiento, e incluyendo su, su PIN, que usualmente, no lo hacen. Ahora, simplemente, al examinar las cabeceras, de este correo, pues, puedo ver, que en realidad, no proviene de ebay, sino que proviene, proviene de, de un dominio de acciones, si lo puedes ver tú, que tú estás más cerca. Si, yo si lo veo, viendo las cabeceras del correo, efectivamente, podremos, se puede intuir, que esos no son los servidores de ebay, porque esas IPs, no, lo pasa que yo lo recuerdo perfectamente, porque yo le he hecho el copypaste. Bueno, en este caso, de acá veo en el dominio, es algo como rocket fire, pero, en realidad, dale, que se muestra, que en realidad, no proviene de ahí. Lo que pasa es que, este, este paso, de hacer clic, en la cabecera, o sea, yo tengo que saber, qué es una cabecera, primero, y después tengo que saber, este concepto de los dominios, que en realidad, mucha gente ignora. Entonces, este ataque, tiene un alto grado de éxito. Y más si te redirige, como en este caso, de esta presentación, a una página totalmente clonada, de ebay. Claro, donde todo funciona, y es igual, pero igual, a una página de verdad, de ebay, con el sign in. Acá veo, inclusive, si tienes el pasaporte de Microsoft, sign in, a través del protocolo de Microsoft. Es total. Si, imagínate, ahí hay un enlace, si no tienes conocimiento, de la seguridad, de tu tarjeta de crédito, haz clic en este enlace, y te mostraremos, la seguridad, de tu tarjeta de crédito. Chanko, déjame tu tarjeta de crédito, por favor. No, pero, como puedes ver ahí, en la parte de arriba, todos sabemos que en nuestro navegador web, pues arriba, escribimos, HTTP, dos puntos, barra, barra, trifloto, bolude, y acá, en vez de aparecer IP, aparece un IP desconocido. Pues, este es menos engañoso, porque hay apareces que son más currados, más sofisticados, cuando aparece Caja Madrid, claro, o el corte, el corte.es, en vez del corte inglés. No, sí, dale, que ese es un navegador, ¿verdad? Ah, no, sí, pero si, me digan todos los días. Pero, ya centrándonos un poquitín, y también para hacer, es decir, las cosas son más fáciles de lo que parecen ser, el ser, primero, el hacer, realizar ataques de este tipo, hoy en día es relativamente fácil, como mi compañero explica, con programas como SAM, con templates que ya están hechas. Claro, porque ese, el problema es que, dale, en la informática se escribe una sola vez, y después es copy-based. Entonces, este, por ejemplo, este template, en realidad se puede obtener de las comunidades IRC, donde está, por lo que decimos, el mercado negro, este mercado de malware, donde, disculpa, como diría, para aquellos, primero, aquellos que nunca habéis visto los IRC, es, aquello que mató Messenger, antes de Messenger, y el Google Messenger. era el primer método, la primera moda de chatting, hasta de mi época, también teníamos chatting, no era MSN, ni for, era IRC, donde chateaban los hombres. y una cosa que, aquellos que escucháis, y que queréis utilizar los IRCs, siempre, a nuestros alumnos, a nuestros alumnos, en los cursos de hacking y tal, siempre se os recomendamos, que instalen el famoso MIRC, el cliente IRC, y os introducáis en un mundo, donde Messenger, queda disminuido totalmente, donde hay millones de personas, millones de canales, de política, de sexo, de hacking, de seguridad, de deporte, etcétera, y podéis interactuar, tal cual en Messenger, pero con mucha mayor libertad. bueno, yo iba a mencionar, que los que se quieran descargar, un buen programa de IRC, pues no bajen, no se bajen el MIRC, el MIRC, bajen CIS Reset, S-Y-S Reset, es un programa del MIRC, pero con capacidad de scripting, para dejar anuncios, que ya comentaré de eso. Bien, y ahora entonces, lo que quiero es, como nos va quedando poco tiempo, y lo más interesante siempre, es ver dónde se venden los datos, cuánto se pagan por los datos, cómo se vende mi identidad, y dónde yo aparezco, hay, siguiendo, yo sé que en la presentación, que tú preparaste, empezaste a seguir, dónde iban a parar determinados, estos mails, de dónde procedían, y sobre todo en los IRCs, incursionaste hasta entrar, en determinados canales, de tarjetas de crédito, credit card trade, claro, porque es que en realidad, estaba hablando solamente, hasta ahora, de los fiches, porque había, acuerdo que estaba diciendo, que hay tres, tipos de perfiles, involucrados, en este tipo de estafa, tenés el fiches, que ya hemos explicado, hasta el fondo, de qué se trata el ataque, estos fiches, agarrando, ocupando estos templates, necesitan el poder, o de la capacidad de fuego, de los spammers, por eso, los fiches y los spammers, trabajan siempre conjuntamente, necesitan, el spammers, necesita, de esta capacidad de robo, o de capacidad de programación, y el fiches, necesita la capacidad de fuego, que le ofrece el spammers, entonces, es como una alianza natural, entendamos por capacidad de fuego, ser capaz de lanzar, más de tres millones de correos, en diez minutos, eso es capacidad de fuego, yo diría como un un diez, eso es bueno, no, entendámoslo como capacidad de fuego, la velocidad, de lanzar un ataque rápido, en internet, que está durante discusión, no, es que esto es justamente, lo que yo decía, de el poder de la estadística, que en realidad, entre tres mil millones de personas, que puedan llegar a este correo, si es un solo por ciento, en internet, con números tan grandes, un solo por ciento, es muchas personas, y por eso es que, muchas personas, prefieren este tipo de ataques, porque en realidad, no necesitan de un cincel cirúrgico, esto es lanzar un cañón, a pescar, sí, parar y esperar que haga efecto, de hecho, los ataques suelen durar muy poco, y todos los que habéis visto, estos correos, cuando vas a las páginas, a vincularte horas después, ya no están, porque el ataque, ha tenido efecto, aquí, aquí, me gustaría explicarles un poquitín, cómo es, o si quieres hablar más, de los cashers, o los carders, y después hablar un poquitín, de los canales IRC, donde se comercializan, los datos de las personas, bueno, acá estamos viendo entonces, unas pequeñas pantallas, screenshots, que había sacado, ocupando este programa, este, acá estoy ocupando el SysReset, la razón por qué digo SysReset, porque, bueno, en IRC, existen también capacidades de scripting, para crearse unos pequeños bots, el SysReset, ya viene con la capacidad, de dar anuncios, por ejemplo, ahí tú, podemos ver que en realidad, cuando la gente está chateando, es en negro, normal, ¿no? Pero después, hay dos también, como están hablando, con colores, esos son como avisos, pero son avisos automatizados, que ellos dejan, esa es la capacidad de scripting, que tiene SysReset, que ya lo tiene incorporado, incorporado, y donde, por ejemplo, bueno, SysReset se ocupaba, primero, para intercambio, estas fueron las primeras concepciones, de iguales, yo intercambio películas, yo intercambio música, pero ellos lo ocupan, para poner anuncios, por ejemplo, voy a leer uno, acá hay un profesional, que se llama Miller, en este canal, uno de los primeros canales, de intercambio de tarjetas, de crédito, con, a los Carders, a la comunidad Carder, o Cashier, que es la comunidad, que se encarga, de sacar el dinero, de las tarjetas, lo hice en inglés, así que lo voy a traducir, hola, necesito Spammers, para, para España, Estados Unidos, Romagna, tengo un chico, en el banco, España, Inglaterra, y Estados Unidos, necesito, e-passports, para que no sepan, no solamente tenemos que comprar, porque tarjeta hay crédito, existen también, estas, las cuentas de PayPal, e-passports, que para esta comunidad, vale, es algo que ellos quieren, entonces, ponen acá, sus necesidades, acá hay otros, de por ejemplo, bueno, esta persona que van pidiendo, porque esta persona, necesita Spammers, dice, mira, si tú me das tu capacidad de fuego, pues, yo te puedo dar, en estos países, un lugar donde te puedo depositar, tu parte del dinero, que usualmente lo hacen, a través de Western Union, por el grado relativo, de anonimidad, que permite, son de poder poner otro, eh, bueno, aquí tengo, mira, aquí en este otro canal, tengo uno que dice, mi parte es el 50%, te lo enviaré, tu parte, a través de WMG, Western Union, o MoneyGrant, en dos horas, message me for a deal, va a dar un mensaje, claro, bueno, ahí me encanta ese mensaje, cash out, fresh US debit pens, o sea, yo saco dinero, de las tarjetas de débito, frescas de Estados Unidos, porque, en realidad, son las tarjetas, que más, eh, que tienen más, como valor económico, en estos canales, las tarjetas con un crédito virgen, pues de alguna manera, es decir, porque nunca han sido tocadas, porque no le ha, o sea, que no ha sido cinco veces clonada, o no está prostituida, ya en los foros, en los canales, etcétera, claro, y acá, la persona que le saca el dinero, pues le da un 50% de comisión, ahora, ese tipo de comisión, es muy difícil de conseguir, sin embargo, porque este canal, por ejemplo, acá, tienes que ser invitado, existen canales, hoy en día, donde cualquiera puede entrar, pero te van a dar, una comisión, como menos de, como, 50 centavos por registro, eh, porque no, no tienen ni idea, de tu reputación, en esta comunidad, acá creo que viene la, la máxima, de esta, hay honor entre los ladrones, ¿no? Sí. Acá funciona lo mismo, acá hay un sistema de, de buena confianza, entre, bueno, ladrón y ladrón, o sea, entre el Fisher, el Carter, claro, y aquel que tiene mejor rating, claro, porque acá es todo anónimo, en realidad, es todo anónimo, entonces, lo único que tienes que hacer tú, es, demostrar que, las tarjetas que tú robas, son de buena calidad, si no lo son, pues, nunca se puede entrar a este tipo de canales, y hay un buen sistema, para poder mantener, este tipo de registro, a estos, les dicen los, scammers, o los, o rippers, que tienen, los odian, y los aborrecen, y los banean inmediatamente. Y de hecho, hay determinados foros, donde se ponen los listados, de esta gente, con sus nicknames, para que nadie les haga caso. Y su nombre dice, y tal, y aquí, mira, aquí tenemos un listado, que tú presentas, con una persona, que dice, contener, poder acceder, a montones de tarjetas de crédito, de distintas entidades bancarias. Bueno, entre que los Fisher, y los spammers, tienen el alto grado, de conocimiento informático, el Carter, en realidad, lo único que tiene, es conocimiento bancario. El Carter, entonces, como tiene que sacar dinero, de estas máquinas, bueno, existen dos perfiles, está el Carter, que es electrónico, se roba este lector de tarjetas, de estas típicas máquinas ATM, de sacar dinero, clonadoras, y lo hace, lo puede hacer clonar, por ejemplo, yo siempre he contado, la anécdota, en Chile, existe un, un recinto, donde botan toda esta basura, y según es electrónico, simplemente va, saca con su destornillador, este lector, están el perfil, o los datos técnicos, de este lector, en internet, y lo programa, para que pueda clonar, y esto, a un precio relativo, de como es basura, pues cobran 5 euros, por sacarlo del recinto. Y los otros perfiles, son personas que, son conocedoras de, ya, como se manejan los bancos, el estilo este, vieron esta película, de Tom Hanks, y Leonardo DiCaprio, Atrapa en el Cicero, por ejemplo, Leonardo DiCaprio, el personaje, pues simplemente, tiene un gran conocimiento bancario, entonces, él sabía, que números, iban por qué bancos, entonces, en ese listado, que tú me estabas mostrando, es un listado, él dice, de este banco, todos estos números, de routing, yo soy capaz, de extraer dinero. Y, entonces, nos preguntaremos, oye, y si tanto, gente como nosotros, porque al fin y al cabo, nosotros somos gente normal, que nos dedicamos a utilizar el internet, en nuestros datos libres, como 16, 17 horas diarias, y, si tanto se sabe sobre este mundo, y lo estamos incluso explicando aquí, como si fuese algo medio normal, pensemos que, este programa es divulgativo, es para que todos conozcáis, es decir, esta parte, menos conocida, y que puede ser, muchas veces, como underground, no lo es tanto, y todos debemos de saber de ello, para no caer en este tipo de trampas, y en este tipo de fraude, ¿no? Si tanto se sabe, aquí tengo, por ejemplo, un agente que se llama Basado Crew, que esto lo tuvieron que hacer muy gorda, porque si fueron interferidos, por los servicios de policía, de los Estados Unidos, ¿por qué no se pueden poner bajo arresto, este tipo de páginas, este tipo de servidores IRC, ¿eh, Jampi? ¿Tú qué? Bueno, hay dos motivos, en realidad, bueno, una, un poco más técnica, que nos está hablando de las RAID IRC, la naturaleza del protocolo en sí, aunque den de baja un canal, por ejemplo, CC Power, era el canal más preelecto, entre estas comunidades de Carders y Fishers, este canal, era un canal que en realidad, unía varios, varios otros círculos de Carders y Fishers, ¿no? Era como el hub principal, pongámoslo, si simplemente al sacar este hub principal, pues quedan tres islotes aisladas, o sea, quedan tres comunidades aisladas del hub principal, entonces no se pueden comunicar entre sí, ahí lo único que hicieron es descomunicar las tres, pero las tres de por sí, pueden actuar por sí solas, ¿no? Son como células independientes, entonces la naturaleza de IRC, siempre permite poner otro canal de CC Power, en cualquier otro lugar, no tiene que ser en Alemania, puede ser en Francia, puede ser en Italia, simplemente que se llame CC Power, y todos se conectan a él de nuevo, entonces se reestablece la red. La otra razón, es porque como estamos hablando delante, es que mucho de este crimen, en realidad, es hecho en partes de Europa del Este, entonces estamos hablando de gente, los rusos son de un poder matemático increíble, pero la base es que la realidad es exonómica, no les permite un sueldo mayor a 200 euros o 300 euros al mes, eso versus ganar 20.000 euros, dinero rápido y fácil, claro, dinero rápido y fácil, pues se van por esto, y en realidad, lo único que tienen que ser, obviamente no van a robar a la gente de Rusia, porque son todos igual de pobres, pero digamos, no digamos, no todos igual de pobres, pero digamos, es mucho más fácil robarle a la gente, que tiene mucho más dinero, apuntan la pistola a Estados Unidos, desde Rusia, le roban a ellos, y entonces, la gente se pregunta, ¿y dónde cae la jurisdicción? Claro, pero además no les van a fiar, claro, es decir, porque si existe, una cosa que vemos en los programas, y que queremos traer, es el punto de vista de la justicia, es decir, y vendrán compañeros nuestros, que saben de leyes bastante, directamente solo para decir, ¿cuándo se cruzan las barreas, y cuándo no se cruzan las barreas? En este caso, como explica Jean Paul, efectivamente, ven a buscarme a Rusia, ¿hablas ruso? Bueno, Jean Paul sí, pero, pero, podría ser, el ataque es de Tailandia, ¿hablas tailandés? Pero también está muy de moda, montar este estilo de servidores, en lugares donde no tienen legislación, por ejemplo, en casa, pero por ejemplo, pongamos el caso de, países como Filipina, en Filipina, donde, en realidad, no hay leyes, que abarquen este tipo de, crimen en cibernético, estamos hablando de un país, donde, bueno, si se acuerdan de este virus, el I love you, fue escrito por un filipino, pero en realidad, hasta lo rastrearon, sabían quién era, le tocaron a la puerta, pero es que en realidad, como en Filipina, dicen, no, es que esto por nosotros, no es ilegal, entonces, no pueden hacer nada, el tío está ahí. Sí, son como puros paraísos, cibernéticos, claro, ¿dónde se montan todos estos servidores? Ahí, Nigeria, Nigeria está dentro de los top 10, spammers y fishers, más conocidos, bueno, acá, estamos viendo, de este estilo de página, carderplanet.com, ¿no? Esto, yo digo también, que en realidad, no hay que tener mucho conocimiento informático, solamente, bueno, esta página está todo en ruso, y, habría que conocer, saber hablar ruso, o, ocupan Google Translate, yo, muchas veces, ocupo Google Translate, para este estilo de página, Sí, como cuando son las páginas en chino y tal, y uno no se entiende 100%, pero se va entendiendo algunos conceptos, pero, por ejemplo, de acá, descargan las herramientas, descargan los templates, descargan las herramientas necesarias, para empezar a spamear, descargan el conocimiento necesario, y les introducen los canales de Igarrocer. No, es decir, lo que estoy observando, por ejemplo, el carderplanet.com, se hace incluso apología, del dinero fácil, porque tienes un tipo aquí, como el Capone, romándose un puro, otro, contándote con una pistola, escrito en ruso. Claro, es que también, se le va la pinza un poco, porque, digamos, Shadow Crew, que fue uno de los que estaba, o sea, que era una de las mafias más grandes, porque ya no estaba hablando, tampoco, de, acá es donde caen, si bien cae el perfil de estudiante, y ya estaba hablando de mafias. Yanko se sonríe, cuando está leyendo el texto, en ruso. Sí, se está manteniendo un secreto, que no sabemos, o está aprendiendo bastante, dale. Estos son los peores, los que guardan silencio. Bueno, en todo caso, Shadow Crew, mientras que, cuando fueron arrestados, por el FBI, fíjate que en realidad, nunca los pudieron ir a arrestar, a Rusia, porque en realidad, estaba hablando de Shadow Crew, era un grupo estadounidense, que, dale, es parte de ruso, parte de estorvencio, donde tenían los mismos, PAMLs y FISH, residían dentro de Estados Unidos. Entonces, estas personas, fueron las que pudieron arrestar, pero las mismas personas, o sea, la gente que está sacando el dinero en sí, los carders, nunca los van a poder arrestar. Porque residían en Rusia, en ese caso. O sea, claro, la jurisdicción no cae bajo ahí, y la FBI, en este caso, en Shadow Crew, tuvieron que estar, pero meses, monitorizando a este grupo, para ver, qué personaje era. Pues me parece, ah, bueno, algunos consejos para nuestros oyentes, y para nosotros como usuarios, porque también, por cierto, Jean-Paul, tú, ahora ya empiezas a generar un poquito de baño, ¿tú a qué te dedicas? Porque es una parte que no hemos explicado. Bueno, yo me dedico a investigar toda esta, como, el tema siempre es, como tú bien decías, este conocimiento, esto, por ejemplo, no es nada nuevo. Esto existe, desde hace mucho tiempo, el robo, en sí, no es nada nuevo. Estamos hablando que estamos robando, pero en un mundo nuevo. Estamos hablando de que hay un gran cambio cultural, y simplemente los ladrones, se dedican a las nuevas tendencias. Entonces, igual que los abogados, y la policía tiene que ir a consultar a gente de criminalística, para conocer cuáles son los métodos de crimen, pues, yo soy parte de un grupo investigativo, para realizar estas investigaciones, ver cuáles son las tendencias de los hackers, los crackers, los fishers, de los hackers maliciosos. Los hackers maliciosos. Los hackers son buenos. Y, después de así, divulgar el tema, para que así, todos sepamos, de este tema. Porque en realidad, estamos hablando que, esto por ejemplo, nadie lo conoce. yo lo conozco, existe desde hace mucho tiempo, pero en realidad, la gente no lo ven en CNN. O sea, que estamos hablando que hay millones de personas, que están perdiendo dinero, por identidad y fraude, ¿por qué crees que entonces no veo esto? ¿Por qué crees que no lo dan a conocer? Que eso ya, cae bastante dentro de la conspiración, para... Para la teoría de conspiración, como bien dices. No, para todos los que nos escuchéis, si sepáis, y para que lo sepáis, Jan Paul es colaborador directo, de estos libros de Anaya Multimedia, que veis como Hacker 2006, Hacking Práctico, de hecho, ahora sale un libro, en el cual es autor, con la editorial Rama, que es Hacking y Seguridades de Internet, y entre sus múltiples hobbies, se dedica a perseguir, a investigar, a ver la evolución de Internet, y de las nuevas tecnologías, como él dice, en este nuevo siglo XXI, donde... donde... Internet es lo máximo. Que hay en un mundo libre, tomad mundo libre. Estamos hablando de la brecha digital, que existe entre las personas que, en realidad, tú dijiste persigo, pero yo no persigo, yo investigo y veo, como el tercero de personas, y lo informo. Las personas que debiera perseguir, son los fiscales, pero estaba hablando, en España concretamente, donde no existe, hasta este año, que se estaba planteando, como bien habíamos planteado, o discutido antes, reciben una rama de fiscales, que van a ser entrenados, en cómo tratar con estos casos. Sí, para poder... Sí, cibercrime. Claro, cibercrime, cibergenético, la nueva tendencia del mundo, del siglo XXI. Para que... Por otra parte tenemos a Janko, para que lo conozcáis, él... porque estamos llegando al término, de la discusión sobre phishing, robo de identidades, y dónde se transan nuestros datos personales. Janko, que va a ser colaborador, en determinados temas en concreto, pues es... participan... talleres de janko. Claro, yo no hablo ruso, él sí. Quizás, eso es lo más importante, él habla ruso, ¿sabes? Y por eso es necesario en el grupo, ¿no? Y en mi parte directamente, solo... Bueno, yo solo comento, yo soy Antonio, que os estaré guiando con los compañeros a lo largo de los cursos. No sé si hay muchos... No muchos, no creo que muchos me conozcáis, pero bueno, soy profesor de la Complutense en un título de experto de seguridad informática, de metodología de intrusión, etcétera, y a lo largo del programa nos iréis conociendo e iréis viendo algunos tipos de publicaciones que hemos sacado, etcétera. Jean-Paul, lo que sí quiero es, para todos aquellos que os haya interesado el tema, si vamos a hacer disponible, el que podéis acceder a la presentación en PowerPoint, que el compañero Jean-Paul ha traído, y lo único que tenéis que hacer es solicitarlo directamente a la emisora de radio en la casilla electrónica sugerencias.radioniverso.es repito, sugerencias.radioniverso.es Con esto damos por cumplido el debate de hoy, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias por habernos tenido entonces y nos veremos en un futuro. Das vidame, Andy. No, 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 no. Hola, de nuevo Antonio con vosotros. Mira, en esta parte del programa queremos por lo menos que podáis navegar en alguna de las páginas del mundo del hacktivismo y hemos ido a buscar la que nosotros consideramos un nivel intermedio bastante aceptable y que siempre recomendamos a la gente que hace training con nosotros en seguridad y hacking o seguridad de sistemas y es elhacker.net. Repito, elhacker.net, www.net.es y si tenéis vuestro pc delante os podéis conectar y entre los compañeros vamos a ir comentando alguna de las secciones de interés que incluye la página. Esta página, es que, dale, todos los más los conocemos porque esta página es una de las más legendarias que hay en internet. Le ha pasado un nivel de como que archiva todas las herramientas que han existido desde un inicio desde la concepción de esto de la moda de hacking, ¿no? Desde Dementor. Claro, desde Dementor. Ahí está tu personaje favorito. Sí. No, claro, en realidad existen varias páginas. En realidad hay otra página que es el packetstormsecurity.nl para los que también conozcan que esta sigue la misma fama en el sentido que el packetstormsecurity, que es una página también muy conocida pero está toda en inglés. Entonces, claro, recopilar todas las herramientas, documentarlas todas en inglés, pues genial, pero acá hablamos español. Entonces, Hacker.net es para la misma gente que le gusta como ir viendo o recopilando estas herramientas para archivarlas pero con documentación en español. Acá también hay muchas documentaciones que han sido traducidas para Hacker.net. Mira, sí, quiero comentar algunas secciones de interés que siempre, bueno, todos hablamos español menos nuestro compañero Yanko, por eso siempre permanece callado. Cuando entréis en la página y estéis navegando en la entrada normalmente la gente siempre va a ir y lo que más llama la atención es la parte de Hacking. El Hacking en ese apartado que podéis hacer doble clic lo que incluye son herramientas de Hacking y clasificadas en categorías. Todos aquellos que empecéis a iniciaros en el mundo este pues la primera parte siempre será el seguir el ámbito, el rastro, rastrear máquinas en Internet, etc. Y hay determinados apartados de herramientas de portscanning para hacer escaneos de puertos y rastros en Internet. Después tendréis otras secciones que incluyen craqueadores de passwords para romper determinadas encriptaciones que están sometidos a algunos ficheros ya sean los famosos SAM o los Shadow de los sistemas Linux Unix, etc. Después tenéis herramientas Wi-Fi para todos los que tenéis vuestro portátil y os gusta salir en vuestro coche a hacer Word Driving. Es decir, en la parte de hacking aparecen una cantidad copiosa de herramientas que vais a poder descargar con un simple clic en vuestra máquina y podréis experimentar con ellas. Yo pienso que a mucha gente lo que va a querer rescatar más de acá es la documentación porque en realidad bueno, las herramientas son buenas, están ahí, están archivadas, simplemente porque las descarguen y hagan un clic no piensa que vaya a funcionar. Sin embargo, la documentación, la inteligencia detrás de la herramienta está todavía ahí y sigue, dale, muchos de ellos siguen funcionando. O sea, Jean-Paul, no son automágicas. No. Dale, no es cosa, también si queremos ocupar herramientas automágicas, como tú dices. Yo quiero la conquista del mundo. Bueno, ahí está, bueno, esa otra clasificación, ahí están mis favoritos, los script kids, ¿no? Que sería, bueno, antes había hecho mención de, como esta definición propia mía del hacker, como la persona que programa y hace estos pequeños herramientas maliciosas que, con una facilidad increíble de un menú así como haz clic acá y domina el planeta, lo único que hay que hacer es seguir la tendencia de estas páginas. Ahora, el hacker.net nos salen estas nuevas herramientas que, por ejemplo, yo tengo una gran colección de ellas. Sí, las he visto. y la verdad es que lo único que yo podría comentar de esta página es los foros y los white papers que tienen dado atención. sí, hay una parte dedicada a textos y manuales que la gente pone muy poca atención y nosotros siempre recomendamos a nuestros amigos y gente que nos pregunte y tal, porque en esa sección de verdad, es decir, yo quiero hacer ARP spoofing y tienes un manual de cómo se hace ARP spoofing. ¿Quieres escribir exploits o quieres hacerte por darme a todos? Bueno, ahí está una de las traducciones de Smashing the Stack por Fun and Profit que es rompiendo la pila por diversión y de Alfred Warner que es una documentación técnica, no es para el lector como de novelas detectives sino que se habla de cómo cómo se crea un exploit. Ahora está también un poco desactualizado porque también muchas de las prácticas que se tienen ya no funcionan. Por ejemplo, está acá con mi ordenador Edge y si trato de compilar el código que está ahí pues no funciona pero me parece que también ahí hay otro documento que actualiza ese primero. Entonces, en realidad mientras que la página puede ser antigua pues a la primera vista puede aparecer que esta herramienta que no les alza el interés porque las herramientas no son automágicas y destructivas si traten de darle una segunda oportunidad al ver la parte de la documentación y leerlo. La documentación es muy buena y siempre va a servir de guía de referencia. Supongo que parte de los que nos escuchéis va dirigido al programa a aquellas personas que lo que desean es empezar a conocer y a practicar y a introducirse en este mundo de la informática porque para nosotros es una pasión es decir y esta página sí es muy recomendada y la parte de manuales es de verdad hay gente que gira cosas muy bien pasito a pasito hay proyectos de gente de facultad que los ha subido o sea el hacker.net es un clásico es en español y la parte más importante y Janko está seguro está de acuerdo conmigo es el foro el foro es la caña comentas un buen tiempo por qué te registraste en el foro cuando te lo dije no pues Janko bueno pero el foro también se puede descargar solo le habían mostrado que o sea para los que no quieran tampoco entrar la tú me has contado no no pero no es el foro de hack por crack es decir en verdad toda la gente que hayáis visto no sé si tenía percepción de que nunca han existido revistas o que no existen revistas de este tipo pues no no es verdad sí existen publicaciones documentadas de este mundillo lo único que no han sido muy divulgadas o no han tenido una una difusión masiva pues no tuvo un subvenimento si yo me acuerdo de esas veces cuando en las más altas gerencias todos se apuntaban y decían hoy día estamos reunidos por esto y mostraron todas estas publicaciones como el estilo hack por crack hack9 arroba ahora está el hacking9 bastante decente esa revista el arroba no lo he leído total sí, no, arroba ya es un clásico lo que pasa es que hay veces que los contenidos técnicos son muy altos para la gente que quiera comenzar esa es mi opinión o sea la mejor revista en este foro no en el foro disculpad en el foro quizás encontréis links para poder adquirir las revistas de hack por crack en pdf estoy seguro que hay un link donde las puedes descargar y tener en pdf la mejor revista que se hizo hay personas como víctor como tux la gente que escribía en hack por crack que es una revista que desapareció hace aproximadamente un año y que empezó como en un cuadernito de estos que los daban así era total era máxima yo tengo esa colección yo tengo el original con la falta de ortografía del número uno como se ve tal cual y quizás y en el foro recomendamos estén visitando la página elhacker.net el foro es muy bueno porque hay gente que aporta cosas muy novedosas el día a día está totalmente actualizado encontraréis sí encontraréis links a esa revista famosa de hack por crack donde siempre no falta es decir para mí víctor tux y la gente que escribía ahí era la manera más clara en español de explicar las cosas paso a paso cómo funcionaban y cómo se hacían bueno el foro no tiene que solamente limitarse al hacker.net foro existen por todas partes para la gente que quiera empezar los pequeños script kiddies que los digo con cariño no de manera expectiva pueden encontrar varias páginas simplemente al googlear por ejemplo la palabra hacker o crack o quiero ser hacker bueno estoy seguro que van a encontrar algo con eso también en fin cualquier siempre viendo entrando o iniciando su su búsqueda al conocimiento con elhacker.net siempre pueden navegar encontrar los links como decía Antonio hacia otras páginas de interés ciertamente están los enlaces para revistas como lo que era ¿cómo se llama esta revista? FRAC Magazine era un e-sign era esta revista esa estaba en razamexicana.org la raza mexicana o la raza mexicana que era muy bueno nueva dirección para apuntar www.razamexicana.org normalmente bueno habrá veces que daremos direcciones como Security Focus como BookTrack como el famoso Third como las páginas de determinados fabricantes aquellos que os guste la seguridad y empecéis a profundizar aunque como digo este programa es divulgativo es para introducir para guiaros de alguna manera a aquellas personas que les parecía muy difícil o que nunca les contaban cómo se podía aprender de esto sino al contrario como ¿te acuerdas que en los viejos tiempos de lete este libro de 500 páginas de Unix para comenzar? el libro naranjo el orange book libro impepinable que no recomiendo a nadie que lo lea porque aunque tú lo leíste y ya te solucionaste inmediatamente no, no porque no vamos directamente solo pueden aplicar el pentágono porque no creo que lo aplique nadie más en el planetario entonces vuestra primera dirección en este programa de verdad y lo vais a pasar agradable quizá haya muchas algunas cosas que os hagan sentir un poco que no lo vais a poder conseguir porque en verdad los temas los temas os tiene que buscar bastante la informática para ir profundizando dedicándole un poquitín de tiempo poco a poco pero de verdad recurrid a la parte del foro que la gente contribuye mucho la gente explica las cosas muy bien recurrid a la parte como dice Jean Paul de textos y manuales disculpa dime poco a poco o sea esto es paso a paso porque en realidad claro que mucha gente también se piensa que en realidad leer un documento ya sabe de todo pero es que en realidad leemos un documento y es que el conocimiento es casi infinito porque acá empiezan con la parte de red que es de TCPIP para el escenario de puertos y terminan también tienen que se dicen no es que tampoco sea programación para los exploits pues acá paso a paso la información hay un sinfín de ir a internet simplemente dale que simplemente al ver los 300 enlaces en Google cuando pongan la palabra clave el hacker no no lo importante es que tengáis esa inquietud de seguir explorando seguir explorando nosotros nosotros tendréis en sintonía todos los martes y procuraremos hacer dentro de este pequeño espacio lo que podamos para ir guiándos en otras ocasiones Janko hablará de determinados Janko es un especialista en plataformas Microsoft Windows y pues hará no sé algunos trucos o algún sitio de documentación específica sobre plataformas Microsoft Janko tiene una cosa muy rara porque aparece como una especie de pingüino que eso hay que saber un sistema operativo que les para continuamente un virus detectado hace mucho tiempo de Windows y eso se necesita para ser hacker esa cosa yo ocupo Linux no por ser hacker yo ocupo Linux por la mentalidad de decirle que no a Microsoft pero Linux es como algunos dicen Windows es un sistema operativo y Linux es una filosofía que tienen que ocupar Linux para ser hacker pues la verdad es que no no es necesario porque muchas herramientas también han sido portadas una cosa importante en los cursos de entrenamiento que sometemos y tal mucha parte la vemos en Windows porque la gente está más familiarizado para utilizar Windows porque todos nos hemos acostumbrado a utilizar las ventanitas y la verdad y eso es un hecho y es maravilloso el plug and play todo lo pinchas y todo funciona bueno dale dale que Linux tampoco es tan cutre macho más que todo con los USB efectivamente pero es decir hoy en día en verdad muchas de las herramientas de intrusión de testing de penetración de seguimiento de rastro han sido portadas para sistemas Windows con los interfaces gráficos que todos estamos acostumbrados y son mucho más fácil de utilizar eso sí son más lentas no lo que sí es verdad o sea fueron originalmente hechos para Linux o sea Linux, Unix, Solaris siempre van a estar dentro del mercado como siempre está en el mercado de servidores todas estas herramientas que son para auditar servidores pues dale como fue hecho para estos sistemas entonces también cuando los portan al Windows pues van a ver algún error por ejemplo teníamos problemas con el EtherCAP bueno ahí están las librerías de inyección de paquetes que por ejemplo en Windows 2000 no funcionan pero todos los programas como los programas favoritos de todos NMAP para el escaneo de puertos hecho por el gurú Fyodor pues esa es otra página altamente recomendable la página de Fyodor él si es gurú ellos si son gurú Fyodor fue desarrollador de NMAP el por escáner más famoso y para nosotros es el mejor el que más nos gusta y la página web donde podéis visitarle incluso tiene una mail list de hacker hacker NMAP o algo de esto si no ahí mismo en la página lo pueden ver está insecure.org y nscure insecure de inseguro punto org y ahí pueden encontrar el escaneador de puertos más ocupado inclusive por la NSA la agencia de seguridad nacional de Estados Unidos y bueno por todos los profesionales de seguridad a los que no les guste NMAP pues bueno todos les gusta NMAP siempre está la alternativa hping.org es la herramienta que yo ocupo por ejemplo o para aquellos que sean del mundo Windows el Scanline o herramientas pero el escaneador de puertos NMAP que también es para Windows ah bueno la verdad sí el hping es simplemente algo que también lo pueden utilizar para aprender sobre TCP y IP un día hoy solo estamos visitando páginas web ya podemos apuntar www.elhacker.net www.insecure.org de Fyodor hemos dicho también elpacketstormsecurity.nl y hemos visto también que www.securityfocus.com claro eso pues ya son páginas claro en esto también como los estadounidenses han sido como los pioneros en informática también son los pioneros en seguridad entonces todas estas páginas o muchas de las páginas que hagaremos mención como Security Focus por ejemplo son páginas de habla inglés o sea tanto en inglés lo pueden traducir con Google pues tal vez no lo entiendan tanto pero dale que está ahí ¿qué otra cosa podríamos comentar a los compañeros? ah se nos olvidaba Johnny Long John Long Johnny Long bueno ahí está tu favorito para aquellos que quieran pasar una tardecita tranquilo en casa con un café una Coca-Cola y viendo como Google es capaz de llevarte a determinadas máquinas e introducirte dentro de esas máquinas o acceder a ficheros sensibles de password de usuarios con contraseñas etcétera existe una paginita que bueno el inventor de esto fue John Long no sé si habréis visto estos libros de estos libros de Google Hacks sí Hackeando con Google claro aquí y la página nunca me acuerdo como se llama www no es johnnyihackstaff.com johnnyihackstaff.com Juanito yo hackeo cosas él es el mérito tiene el mérito de haber desarrollado una serie de metodología aunque hay comunidad que contribuye con él y va aportando nuevos bugs y determinados trucos en internet mediante el solo uso de tu internet explorer o tu Firefox o tu Opera puedes introducir determinadas sentencias que te hacen buscar máquinas que están mal configuradas en internet normalmente errores de administración etcétera y si puedes entrar en esas máquinas y como os digo acceder a ficheros sensibles de passwords la otra vez habíamos hecho un ejemplo y aparecieron los contenidos de una tienda que vendía diamantes ah efectivamente si no es muy entretenido esa página y entre las otras que hemos mencionado pásense por ahí y van a tener para leer pero por todas las semanas ahora no sé si quieres mencionar no lo que quiero hablar es de la parte donde traemos a estos gurús que queremos traer que haremos entrevistas este personaje que dice que es capaz de escribir las líneas lo que nosotros escribimos en mil líneas de código y lo hace en dos líneas de código pues ya hablaremos con el futuro hasta aquí hemos llegado en este primer programa esperemos que ya no solo nos estén escuchando dos personas como en un principio sabíamos que era el amigo de Santiago del Chile y el amigo de Leganés esperamos contar contigo en el siguiente programa que hablaremos de un tema interesante que es el acceso no autorizado a mails es uno de los problemas grandes en empresas y grandes instituciones hoy en día el poder de la información sensible que circula en nuestros mails y con todo esto solo me queda despedirme os dice adiós Antonio Janko que tú ya has hablado un poquito y espero que por la vez de tu amigo Microsoft hable mucho más por supuesto pues adiós de mí también bueno y espero verles en la siguiente edición de wonderhackers y y y y Gracias por ver el video.